y atender el rezago de vivienda en las zonas de mayor marginación. Y estas acciones se suman a las acciones de vivienda de los programas prioritarios que ya existen, como señaló también en su momento el presidente, estas acciones extraordinarias no cancelan o suspenden los programas prioritarios que ya están en marcha. De esta manera, en lo que se refiere a acciones de vivienda, sumando lo que se va a hacer en el Programa Nacional de Reconstrucción, en el Programa de Mejoramiento Urbano, en su versión ordinaria, y estas acciones, estas 50 mil acciones emergentes, tendremos 83 mil, casi 84 mil familias beneficiadas con estas acciones de vivienda durante el 2020, con una inversión de alrededor de 10 mil 800 millones de pesos de recursos públicos, que es importante aclarar, son recursos públicos. Y pretendemos o tenemos una estimación de que con estas acciones se podrán generar 200, alrededor de 210 mil empleos directos y cerca de 335 mil empleos indirectos, que es uno de los principales objetivos de estas acciones emergentes.